Acá estamos con Liga Master Bueno, yo soy el Chelsea Soy el Chelsea Bueno, vamos a jugar por el partido contra el Tottenham Vamos a cambiar jugadores Fernando Reba y ahí Sigue aquí Vamos a cambiar este por Mata No sé, entra Ivanovich Ivanovich Por... no, mejor no Ahí está bien Muy bien Vamos Vamos A New York, a New York Cuidado con New York Miren, ya tocamos Sí, señor Ahí tiene Fernando Torres El que hace Fernandito Fernando Torres, pero mata Mata, mata, mata Se viene, mata No Lampar llega, llega, llega Lampar No puede ser No puede ser Bien Lampar Bien No Vamos Lampar Vamos Lampar Presiona Lampar Vamos Lampar Muy buena Buena no Pero para la Bien Ramírez Se lleva Ramírez Que se Ramírez Pero no, Torres No Casi No ves Pero no se largo Muy bien Muy bien Cuidado Ah, no va a llegar No va a llegar Vamos a intentar traerlo A Ronaldo A Messi Y a todos Se van ¡Viene Anelka! ¡Se van Anelka! ¡Anelka! ¡Uf! ¡Toma! No, Gómez Es hijo de tu tía ¡Vamos Lampar! ¡Vamos Lampar! ¡Presionen ahí! ¡Uf! ¡Vamos Lampar! ¡Vamos Lampar! ¡Vamos Lampar! ¡Pone Lampar! ¡Pone Lampar! ¡Vamos Lampar! ¡Ahí! ¡No animamos! ¡No animamos! ¡No animamos! ¡De lejos! ¡Va a tirarlo Lampar! A ver Un poquito ahí Lampar Para nadie ¡Uf! ¡Uf! ¡Toma! ¡No! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ramírez Por la Lampar ¿Tiene Lampar? ¡No! ¡Mira! ¡No falta! ¡No falta! ¡No falta! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Si viene Van der Bart! ¡Si viene Van der Bart! ¡Presionen! ¡La última! ¡La última! ¡No! ¡La última! ¡La última! ¡No tienes que dejar! ¡La última! ¡Gracias! ¡La última! ¡La última! ¡Vamos! ¡No!